Música 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 Ey que te les dice de otro lado de la pantalla Aquí te cambia cambia jugando a AQUI NETOR y diréis ¿Por qué NETRO no tenías gafas de sol como esta? Pues la verdad es que no sé Bueno también porque he puesto un foco Y no me quería de eso ¡JABUARES! No es por eso Bueno El caso es que vamos a jugar A AQUI NETOR y vamos a ver Que tal se nos da este juegazo Vamos a ver Bueno chicos y estamos dentro Vamos a pensar en un personaje que sea difícil de cojones ¿Qué podríamos pensar? Esa Esa estatua Yo creo que esta estatua Yo creo que que podría valer Vamos a pensar en esa estatua A ver si nos la adivinará nuestro amigo AQUI NETOR ¿Es un personaje real? No ¿Utiliza ropa? No ¿No utiliza ropa? ¿Qué? ¿Su personaje es del juego Five Nights at Freddy's? No La verdad es que no ¿Su personaje es del Minecraft? No ¿Es un animal? I don't know Voy a poner que sí Porque es como un grifo Un grifo para que no sepas Es como un ave Fusionada con un león Bueno un águila más bien Fusionada con un león Así que es como más bien un grifo con la cabeza de un humano Así que Si es un animal Vamos a poner ¿Su personaje está sacado de un videojuego? Si ¿Es parte de... no Eh... ¿Erio Sonic? Y ya no... ¿Su personaje es millonario? No lo sé Puede que sí Pero... Yo... 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 Creo que... No O... Podría... No lo sé Pero... ¿Su personaje es bueno? No lo sé No lo sé No... No es el juego de League of Legends Es sí Es sí Tiene cuatro patas Se desplaza sobre cuatro patas Se desplaza sobre cuatro patas Pertenece a la saga GTA Eh... Yo creo que este... Esta estatua Akinator Creo Sinceramente te lo digo Que no la he visto A ver... Me miras con una cara de... Me va a violar Parece... Parece himno Su personaje tiene alas atención Que... Que... Ya va a decir A nuestro personaje Que no... Que es broma Vamos a poner que sí Es un objeto Sí Ya nos lo dice Lo va a decir por cojones Ahí estaba pensando Y pienso eh Ahí está chavales Se extinge del lado de Akimutor Vale chicos Ya estamos aquí otra vez Y vamos a ver si nos puede adivinar Un personaje que sea difícil Como estoy bastante difícil en Uncharted Vamos a ver Si adivina A Navarro Si no sabes quién eres Si no sabes quién eres Te lo voy a poner por aquí por pantalla Y vamos a poner al Neber A ver si lo adivinan Cabrón este Porque tiene una cara de... 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 De violador Es que tiene una cara de violador mexicano indio Vamos a poner... Esto ¿Su personaje realmente existe? ¿Existe realmente? No No existe Es un personaje de videojuegos ¿Es bueno? No No es bueno Es cuadrado No bueno es cuadrado No es Minecraft No Tampoco es de Five Nights at Freddy's ¿Utiliza ropa? Sí No es un desnudista ¿Tiene pelo? Sí ¿Mate gente? Sí ¿Es una chica? Noop Bueno Tiene... Tiene cara de chica ¿Su personaje tiene relación con los relatos de terror? Trrrr No ¿Pertenece a la saga GTA? No GTA no No ¿Su personaje está sacado de un videojuego? No Si ¿Tiene una pistola? Sí Lleva mascar? Noop ¿Es un videojuego de zombies? Noob. Rosario central? Noob. ¿Tú son traje negante? Noob. ¿Veo en una isla? La verdad es que no, no lo sé, voy a poner que no lo sé. No lo sé, ¿por qué? No lo sé. ¿Su personaje es malvado? Sí. ¿Es malvadisco? Madre mía. Madre mía. ¿Es de la saga Metal Gear? No. ¿Metal Gear? ¿Suele viajar en barco? I don't know, no lo sé. I don't know. ¿Lleva gorro, sombrero, corona o boina? No. ¿Es de la saga de Uncharted? Uncharted, perdón. ¿Aparece? Vale, no aparece en la saga, en la... en el videojuego de Uncharted 2. Aparece solamente en el uno, así que... Ese era así que no. Es un agente secreto, noob. ¿Viste negro? No lo sé. A ver si vale vida. Atención. Atención se viene. Eti Raja no es. Eti Raja no es. No. O Raya. Raya, Raja. Raja. Gtano. Pues no, no es de Uncharted 3. Y vamos a continuar. ¿Su personaje aparece en la saga de Call of Duty Black Ops? No. ¿Su personaje es Red Snowdener? Me dices que es del Uncharted, pero me dices ahora que es el Minecraft. Realmente, nigga. Bueno, a lo mejor que el Uncharted es otra cosa y me lo estoy inventando todo. Pero yo que sepa, es el Minecraft, ¿no? Del Red Snowden. Así que no. Eh, eh, eh... Participe a su personaje en... ¿Qué cojones? Se desnudó... What the fuck? What the fuck? Se desnudó en un concierto. ¿Qué cojones? O sea... Puede ser por... Vamos a poner probablemente... ¿Qué cojones? Vamos a poner... Sí. Vale, no. No, no. No lo sé. La verdad es que... Puede que sí. Puede que no. No lo sé. No. I don't know. Vive en... Coahuila. México. No. Lleva corbatas. No. Jugó... Que... Que no es un personaje real. ¿Cómo va a jugar en un equipo de fútbol? Como el Boca Juniors. De Argentina. No. Obviamente. Aparece... Eh. Aparece en un juego de Playstation. Sí. Exclusivo. Su personaje tiene jefe. Eh. Es un jefe. Gabriel... No me acuerdo como se llama. Gabriel algo. Es un estafador y un mentiroso. O un mentiroso. Sí. Porque es un traidor. Eh. No. No. Que es el cataclismo de acero. Wtf. 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 ¿Lleva el voté? Sí. Sí lleva el voté. No es como tú. Tranquilos. Lleva menos los hombreros? Que no. Participó en el mundial de Sudáfrica. Wtf. Wtf. En el mundial de Sudáfrica. Wtf. 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 Participó en el mundial de Sudáfrica. ¿2010? Wtf. Wtf. ¡Wafuck! Es un personaje de Playstation de Uncharted y me lo metes en el mundial de Sudafíca, pero ¡Estamos tontos! ¡No! ¡Es natural de Latinoamérica! ¡NOOB! el perito pero blanco no juega delantero que no juega fútbol coño ese parte del calvo no era bueno y se volvió malo probablemente vamos a poner porque a lo mejor si no sé no de rabia no aparece no tiene superpoderes no tiene castaño pero negro también van a ver aquí cojones su persona se fue asesinado navarro vayan hombre a toque tiene poner su hijo a toque y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado gracias por el vídeo comentar suscríbete a mi canal si no lo estáis dale like si te ha gustado lo agradecería bastante puedes seguirme en twitter en facebook y en google y hasta el siguiente vídeo adiós